El municipio de San Francisco Chinameca se encuentra sobre la ruta panorámica a sólo media hora de San Salvador. Este es un bello pueblo con muchísimas opciones para realizar turismo y se destaca por poseer una gran cantidad de emprendedores que desean dar a conocer sus productos. Es por eso que este próximo domingo 1 de mayo se estará llevando a cabo la primera feria de emprendimiento organizado por la alcaldía municipal de San Francisco Chinameca. Con este primer festival se desea promover y apoyar a más de 50 emprendedores que posee el municipio, dándoles un espacio para que puedan compartir con los asistentes y así contribuir al desarrollo económico del lugar. Mujeres y hombres del municipio están ya preparándose para brindar una linda experiencia llena de gastronomía y artesanías. Entre ellos podemos encontrar las tortas de yema elaboradas en horno de leña por Marvin Cortés, otros como tamalitos de chipilín y pollo, cocteles de fruta, delicioso atol de piña y hasta panes con pollo. Todo elaborado el día del evento para que pueda disfrutarlo calientito. Bueno, encontrarán emprendedores los cuales elaboran productos gastronómicos como lo que son frutas, cocteles de fruta, dulces hechos de nance, todo artesanal obviamente, emprendedores que día con día elaboran productos para salir a vender prácticamente a nuestro pueblo. También habrán tamales, panes con pollo, también licuados, atol de piña, productos 100% hechos por emprendedores de nuestro querido municipio San Francisco Chinameca. Artesanías hechas en morro, pinturas que se elaboran aquí con artesanos de nuestro municipio, también habrán vinos, también elaborados por nuestros artesanos de aquí de Chinameca, bolsos y también mantas elaboradas aquí por nuestra artesana. Bueno, invitamos a todas las personas que nos ven a que nos visiten este primero de mayo desde las 7 hasta las 5 de la tarde para que vengan a degustar y también a ver la artesanía y los productos hechos por nuestros artesanos y por nuestros emprendedores de San Francisco Chinameca. Los licuados y refrescos naturales también estarán a la orden para refrescarnos un poco. Otros productos como cosmética natural entre champús y pomadas también estarán disponibles e incluso el vino artesanal. La miel de abeja y productos elaborados con ella estarán a cargo de miel multifloral. Satisfechos que vamos con el primer festival de emprendimiento de emprendedores aquí en el municipio. Lo más importante que queremos ahora, dar a conocer a nuestros emprendedores de aquí del casco urbano, dar a conocer nuestro municipio. Nosotros actualmente contamos con unos 60 emprendedores. El primero Dios, vamos a contar con la mayoría. Vamos primero Dios, para el primero de mayo, vamos a contar con apicultura, con platos típicos, platos fuertes, artesanías y lo que se destaca, lo que es nuestro patrimonio, que siempre se ha dado a conocer San Francisco Chinameca, que es el pan de yema. Aquí vamos a tener nuestras medidas de seguridad. Igual, todo aquel visitante que los visita y no trae mascarillas, nosotros todo eso ya se lo vamos a proporcionar, alcohol gel, aquí va a haber, así que las medidas de seguridad van a estar garantizadas. Esta feria se estará llevando a cabo en el Parque Central de San Francisco Chinameca desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Así que desde ya, le invitamos a la primera feria de emprendimiento, este próximo 1 de mayo, en el municipio de San Francisco Chinameca. Para este es El Salvador, Brenda Granados.